¡Suscríbete al canal! 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 vamos otra vez que se que se que se ponen no hay la verdad que prometí que va a traer pvp tranquilo veas de pvp pero que las un vídeo montaje que hace un vídeo montaje así que la vamos a hacer después de montar un vídeo y hacerlo chachi como yo sé que os va a gustar vosotros el montaje que yo voy a hacer eso requiere horas y horas de pvp para hacer un vídeo montaje de unos 5 6 minutos o 4 horas requiere muchas horas de pvp porque porque no hago todo el pvp bueno o de calidad no sabéis por eso vamos aquí quedando ya ha muerto ese porque le han atacado a todos los checos y a esperar a que se caen al cujaras de volátil yo beber agua porque para quien se ha pasado por la calle con un montón de perfumes de avenida la boca y me ha dejado medio ahogado como sabréis hemos subido no he subido a 65 hemos me habéis ayudado hemos subido a 65 a putele a la zorrele a carayina de subido a 65 he cogido el set mítico con gangroth mi gladi y ahora voy a subir a la de alerta que también ha cogido el evento que está a 62 y medio es muy fácil me llega a ser truquillo y se sube rápidamente para tengo cambiarme un par de taca porque tengo hecho un lío de trácula con el la del techo increíble pero tengo como voy a poner y a organizar pero bueno me importa me importa a ver si atacan una condenada vez porque tengo un quiz afuera porque me he ido a ser pvp es preparado un quiz encendido y evito que estamos en un grupo para rentos para ocupar rentos y coño que a venir porque después que no pero claro esto supone que se suele ser en 20 minutos o incluso menos rentos lo más tardan en el bicho en el último en basarte pero a ver si se animan y se irán a atacar si no puedo ver si no quiero que se min salindio mis habremos se llama dun finon yo cae burro sobre en hay que un saludo todo mi pollo a lo que me pedí que salud en los vídeos a ver si hay uno me ha sido de base de hoy tres pero como no apunto el nombre pues no me acuerdo pues un saludo a todos y... y os doy a todos por... y os doy a todos por... y os doy a todos por por... por... como dice... por... por... ay dios mio... que boca tengo... os doy a todos por satisfecho... ahora si... ay... buenas gracias en esto... una puta vez... lo que pasa es por ser el pueblo y quedarse fino hablando... no se puede ser fino hablando... yo soy muy vasto hablando... yo cuando hablo... yo cuando hablo... los libros... los libros se retuercen de lo vasto que soy... pero no puede ser... y entonces fino... intento usar una jerga que vosotros me entendáis... y lo que hago es que me lío y me trabo... no cree que me trabo porque no... porque tengo una farta... o porque me falta un árbol... no... me trabo porque intento usar una palabra que vosotros entendáis... y mi cerebro izquierdo... mi hemisferio izquierdo dice... Quile... hablan pueblo... y mi derecho... Quile... hablan una jerga normalita... que todo mundo te entienda... se pelean y al final... pasa lo que pasa... te pone... el... sovi... estoy de nuevo... como ves... hermoso... y tu hay que hacer muerto... ensar... ah... esta... esta con la cual de campaña... como va mi amigo... ahí va... pues bueno... pues ya parece que va a caer... ya parece que va a caer mi amigo... vale... muriendo... 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 cojamos más blue mark... y... vamonos para arriba... hazlo con... ocupe rentus base... que me aplasto... vamos a ver... vamos a ver... vamos a ver... y para delante... vamos a ver... vale... donde los haces Super reduce... bueno... me lo he hecho... digo yo que si ataca... y... y yo cargara al jefe y tu... hay que estar ahí... calla... Pues toma A ver Me coge más Blue Mark Gracias Y vamos a por el último A poder basarte Hay que tener que estar atento Y usar el Dispel Cuando me haga falta Bueno que estoy ready Oh mi gana Que c*** Anda Anda que si Que si atacamos Ya han atacado Vamos Lio Ahí va Lo primero de esto Quitando Oh A ver, para sacchar otra vez Disperde mierda Ahora Vamos a Chabuchinga, atáquale A ver, se va a liarse el polla Se va a liarse el polla A lo mejor está cerca del créligo Para que curen En caso de que fuese necesario Ay, está feo Vamos Ahí está el feo Vamos a atacar Chabuchinga Joder Bueno, mientras que no venga por mí no pasa nada Ahí está, dispara al canto Y vale Te digo yo que si Que si me cura el geales que esté armando Si el chante que esté curando Se haría de puta madre El movido se ve que es a doble Coño Por mí no venga ahí, hijo de puta Vale, uno ha muerto Uno ha muerto Un chanter Pues mira Mira que ha muerto un chanter Con el montón de mierda que tiene para no morir Es un poco absurdo Pero bueno Y yo le chupo a vida Sin quitarle vida Muy bien Ahora sí Ahí se le quita la mierda que se echa Voy a curar a la macota Me deja tranquilo Vale Epa Dispel, 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 dispel No puedo quitar el traje nunca De una cuenta Que sepa que si alguna vez tenía alguien Que te encarga de dispel Procurad de que no tenga que quitar ese tarje Porque le ataque algún minion del boss Así que si ve que hay minion Y a por ahí Que el dispel nunca quita el tarje Del boss Para que sepa cuando se echa Cuando se bufella Para poder quitar el buff Con el dispel Como ahora Eso es muy importante Ay, otra vez va a pasar con la mierda Corre Corre, 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 corre Corre, corre, corre La verdad que está guapo Es como una pequeña referencia Al brawler hertera Aunque a la revés En verdad ha sido hertera El que viene después Primero me quito eso Que algo importa Ahora me curo Me echo esto Me echo esto Y saco la macota Y la macota está aquí por mí Y eso por qué hay Uff, no me ha quedado por su pavida Ya se pone tonto Ya se pone tonto Venga, otra vez con la mierda Esta Joder Que al tonto de la polla Cura por lo menos Eso es normal, eh Vamos, rápido 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 Que se van a liar ya ¿Otra vez? Ya se va a liar Ya se va a poner tonto Ya se va a poner tonto El perdido Ya No Es que sin clérigo No se puede hacer Sin clérigo No se puede hacer esto Sin clérigo No se puede hacer esto Ya te voy yo Tranquilo Tranquilo Que no, que no, que no Ya se pone tonto Ya Ya se ha bugueado Ya se ha bugueado Ya se ha bugueado No se ha bugueado ¿Cómo voy a res? ¡Hombre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué mendrugo! ¡Ay, qué mendrugo soy! En serio, ¿eh? Acerra en tu con membrillo. Perdona, si hay alguien aquí que me vea. Si hay aquí alguien que me vea, perdona, pero ¿qué? ¡Han muerto ya! ¡Dios mío! ¡Vamos ya! Tengo yo la llave. Sí. Nada, caca. ¡Han dado! ¡Qué pera hay! ¡Ten tu base supply! ¡Y mierda! ¡Rapasarte y equipe menos! ¡Más mierda! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, qué asco! ¡Ay, qué puto! Bueno, vamos afuera. A darle caña a los botijos y a nuestro amigo... Eh... ¡Elios! Porque ya me un cuartito de hora más o menos. O sea, se puede grabar un poquito más. ¡Ya toquíました, ¿eh? ¡Ay, vaya a ver! ¡Ay, vaya a ver! ¡Ay, vaya a ver! ¡Y a ver! ¡Panero harán! ¡Pagodakure! Vale Turiruri me quiere matar Me quiere matar Me quiere matar Y no me ha podido matar Y me cogió esto Pasa que me ha salido como una mala vida Aquí ha muerto Un arma, se ve que me han pillado Embraga Y me voy a curar a mi macota Y me voy a curarme yo también Vale Vamos a ver si hay algún helio por aquí Algún helio salvaje Que ir a compartir cariño conmigo Y amor y cosca de asa Ay, ay, ay Y me voy a curar a mi macota Uno en mano Hay otro que va a morir ya Hay que ganar, corre, corre, corre Corre si te va de igual, corre Corre si te va de igual, corre Has sido muerto Iba a decir muerto Has sido asesinado por Zorrele El Kiss sigue intacto No me ha salido el aviso de Kiss Así que sigue intacto El Kiss sigue intacto Bueno Es lo que me ha salido Creo que es muy bueno juntarse Por la tarde noche Con gente y a saca mierda Yo solo voy bien Pero cuando me venga 5 o 6 Pues ya me fue tan vivo Me dejo un poco descolocado Aparte que tengo que cambiarme Un par de artigmas Y ponerme esto un poquito más orientado Así A hacer esto ¿Veis? Y ponerme una barra específica Para PvP A ver, a ver, a ver Aquí hay un botijo ¿Veis? Eso es un botijo salvaje Lo mejor es Lo mejor es que se pone chulo ¿Sabes? Lo mejor es que el botijo Se pone chulo Anda Anda ¿Dónde está? ¿Va a tu casa? A fría espárrago ¿Ya habré matado a la botijo ese? Yo que sé Bueno Me faltaba esa noche Un par de allá Pero aquí abajo seguro Que no me hay cosillas Pero aquí en medio Hay una puerta Ya está droga Leado de la modia Que empiece el paso Bueno, empiece el paso Tampoco es para que no pase Pero Si es listo pasa Y este que sigue ahí Ah, este se ve que se ha ido Este, o se ha ido Me ha ido a hacer algo Y se ha dejado ahí El personaje Quizá que no pasa nada Que más venía aquí a semear Porque si se le hubiera De conectar Hay otro ahí Por el mismo Hay otro A no haberse ordenado Esta que estaba aquí parado Pues si se le hubiera De conectado Por un error del juego O algo Si no hubiera salido Pero no Pues yo lo voy a dejar allá Ya os digo Os quiero traer Un video chulo De PvP Yo atacando Casi casi No os voy a enseñar No os voy a enseñar Donde pongo el kiss Porque si algún helio Me veis Eh, mira Aquí la cabrón Ahí pongo el kiss Luego cuando entra Al mapa Buscaré Pues esa zona Y te jorre Y eso No Y no Por eso Os quiero traer Un video En condiciones Chulo Ahí Bien montado Con montaje Como es En los profesionales Lo que pasa es que tengo que En fin de semana Que cuando he grabado esto No voy a hacer PvP Porque no tengo tiempo De hecho estoy grabando Esto un poquito Para que traer El episodio de Zorrele Del domingo Ya que ahora hemos tenido Todas las semanas Putele Pues No podía faltar Zorrele el domingo Así que ya sabéis Yo voy a dejar aquí Vale Y atentos Porque voy a traer PvP Chachi Con Putele Con Zorrele Con Angry Con todo el mundo Soy Killer En like favorito Yo te sigo Zorrele Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!